Muy buenas, vamos a comenzar con esta grabación del tema y vamos a comenzar hablando de las características de la pantalla intensificadora. Entonces, para entrar un poco en contexto sobre todo lo que hemos visto hasta ahorita, vamos a ver un poquito un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta ahorita. Entonces, voy a retroceder a parte de las dispositivas iniciales y recordemos la pantalla intensificadora, recordemos la composición de la pantalla intensificadora, que tiene una base, tiene una serie de capas reflexivas y una capa protectora y tiene la capa de fósforo. Entonces, ya saben muy bien que la capa de fósforo es precisamente donde se crea luz, así como estamos viendo este proceso, donde entran los rayos X y se crea la luz respectiva. Ahora, hemos abordado también que esa capa de fósforo, en realidad no es el mismo fósforo de los cerillos, sino que es precisamente de alguna manera, por decirlo así, un poco coloquial de estar refiriéndonos a un material en donde cuando llegan los rayos X, esa interacción de los rayos X con ese material se produce en luz. A eso le llamamos fósforo, en lo que es la radiología. También, como les dije, podemos conocer también a ese material como un material centriador. Son dos maneras de conocerla. Entonces, como les dije, esa pantalla intensificadora, lo que crea luz y literalmente esa luz, nosotros la podemos percibir, como el caso de este experimento, donde venimos nosotros, aperturamos la pantalla intensificadora, aquí es lo que ustedes están viendo, se emiten los rayos X y en el momento donde se están emitiendo los rayos X, se produce la luz como están viendo ahí. Entonces, bueno, ¿y por qué se crea la luz? Entonces, como les dije, esa luz se creaba por un proceso que ocurre a nivel atómico, donde vienen los rayos X, vienen, interaccionan con parte de los electrónes que están en la capa más externa, o sea, en la valencia, y eventualmente los rayos X vienen, sacan ese electrón, pero debido a la estructura, a la estructura molecular de esa capa de fósforo, de lo que es el material de fósforo, ese electrón se ha obligado a tener que volver a lo que es el átomo. Y este proceso, en donde viene el átomo y vuelve al, perdón, donde viene el electrón y vuelve a lo que es el átomo, este proceso, lo que se hace es emitirlo eventualmente. Y los materiales que habíamos abordado, el tostano de calcio, el sulfuro de zinc, el sulfato de plomo, y las tiras raras, el gaulíneo, el astano y el hígado. Son los materiales que usualmente pueden estar compostos a capa de fósforo. Y, ok, avanzándonos ya entonces, recordando un pasito aquí, de lo que es la eficiencia de absorción y la eficiencia de conversión, donde simplemente la eficiencia de absorción es una comparación entre los rayos X que ha sorbido la pantalla intensificadora y los rayos X que llega. Y la eficiencia de conversión, o sea, la luz que produce esa pantalla intensificadora y los rayos X que ha absorbido. Entonces, recordándoles muy bien, estos procedimientos que se hacían, por ejemplo, vimos un ejemplo donde llegaban los rayos X sobre la pantalla intensificadora en base al sulfano de calcio, si los rayos X quedaban capturados, y entonces, si nosotros estimábamos lo que era esa cantidad, lo que era la eficiencia de absorción, tomábamos los rayos capturados entre los rayos incidentes y los multiplicábamos por 100, y esto nos da 10%. Y esto obviamente lo que significa es que la pantalla intensificadora captura el 10% de los rayos que llegan. Tenemos la eficiencia de conversión, que simplemente eran los rayos X que producía luz, precisamente tomábamos la luz producida, cinco botones, entre los rayos y capturados, y multiplicábamos esto, y ya nosotros estimábamos lo que es la eficiencia de conversión. ¿Y qué significaba esto? Lo que significaba es que el 5% de todos los rayos capturados producen la luz. Eso es lo que nos indicaba estos resultados. Entonces, súper útil con esto, y lo que era el factor de intensificación también. Que el factor de intensificación, como lo vimos en su momento, simplemente una relación entre lo que era la exposición que nosotros requeríamos para lograr este ennegrecimiento de la imagen, y era una comparativa de esa exposición, ya sea si para la refierta se utilizó pantalla intensificadora, y si para la refierta se utilizó sin pantalla intensificadora. Entonces, como ambos necesitan diferentes grados de exposición para lograr el mismo ennegrecimiento de la imagen, entonces simplemente es una comparativa de ese grado de exposición. Ustedes, entre la exposición requerida sin pantalla intensificadora, y la exposición requerida con pantalla intensificadora. Entonces, ya habiéndonos puesto un poco el contexto, vamos a saltarnos, y vamos ahora a lo que es las características que hay en la pantalla intensificadora. Entonces, empecemos a ver las características que nos van a estar nosotros diferenciando las pantallas intensificadoras unas con otras. Comencemos con la primera. Entonces, comencemos con lo que es la velocidad. ¿Qué es la velocidad? Básicamente, la velocidad va a estar muy relacionada con lo que es el grado de exposición que vamos a necesitar nosotros para formar la grafía. Recuerden que diferentes grados de exposición dan diferentes grados de ennegrecimiento de la imagen. Como les había comentado, digamos que para una grafía se utilizase cierto grado de exposición, digamos que es un bajo grado de exposición, entonces usualmente en esos casos nosotros tendríamos una imagen con esta tonalidad muy blanca, con esta tonalidad muy clara. Y esto, como les había comentado, lo conocemos como es superposición. Sin embargo, ¿qué sucede? Sucede que si la pantalla intensificadora está diseñada para poder atrapar esos rayos X y producir una imagen de manera eficiente, entonces con trabajar con baja exposición sería nos generar una imagen con un gran ennegrecimiento adecuado para el diagnóstico. Entonces, ¿qué sucede? Lo que es la velocidad es simplemente y eso lo voy a comentar también exactamente la definición, pero por el momento lo podemos ver es simplemente el grado de exposición necesaria en base a la eficiencia de lo que es la pantalla intensificadora para estar convirtiendo todos esos rayos X en luz para que nos ayude a producir la imagen atenta. Entonces, así como estamos viendo aquí, simplemente lo podríamos relacionar con el grado de exposición necesaria para estar nosotros teniendo lo que es una rafía con un grado de tonalidad adecuado. Entonces, por ejemplo, si nuestra pantalla intensificadora es de baja velocidad, eso lo vamos a asociar con el hecho de que necesitaría una mayor exposición para lograr este mismo grado de crecimiento. Sin embargo, si nuestra pantalla intensificadora es de alta velocidad, entonces con baja exposición sería suficiente para esta fórmonografía. Vamos a restar relacionados con esto ahorita. Vamos a ver este concepto también más adelantito. Ahora, vean lo siguiente, la resolución espacial. Otro factor que vamos a nosotros diferenciar lo que es la pantalla intensificadora es por la resolución espacial que genera la imagen. Aunque, fíjense que hay una manera un poquito más fácil de comprender esa resolución espacial y relacionemos la resolución espacial con el grado de velocidad que nosotros visualizamos en la imagen. Aquí, nosotros vemos dos rafías de una mano. Una, con bastante borrosidad como están viendo aquí y otra con menor grado de borrosidad. Entonces, asociemos lo que es la resolución espacial con el grado de borrosidad que se observa en la imagen. Ahora, entonces, una de las maneras que nosotros vamos a estar caracterizando también lo que son las pantallas especificadoras es en base a lo que es la resolución espacial que genera la imagen cuando se utiliza con ciertas pantallas especificadoras. Entonces, podemos ir relacionando también este concepto. Ahora, fíjense que hay una manera un poquito, hay una manera exacta en que nosotros podemos estar estimando lo que es el grado de borrosidad o resolución espacial que va a estar viendo la imagen. Y es a través de ese concepto llamado frecuencia espacial. Ese concepto se mira a lo mejor un poquito matemático, pero en realidad es muy útil para estar identificando cuánto va a ser el grado de velocidad o resolución espacial que vamos a nosotros a estar visualizando en diferentes fotografías. Entonces, vean ustedes, la frecuencia espacial y así como estamos viendo aquí, se va a catalogar como, se va a representar como un par de líneas entre expresiones y par de líneas, que es todo esto. Vean, yo sé que esto es, puede ser un poquito difícil de comprender a primera instancia, pero veamos aquí, vamos a, vamos a, a tratar de comprender todo esto y vean, fíjense muy bien, imaginemos un sistema de barras y espacios, así como estamos viendo aquí, de una barra, de una barra de color negro y otro espacio entre diferentes sistemas de barras, así como estamos viendo aquí. Tenemos aquí una barra con cierto espesor, un espacio con cierta distancia entre una barra y otra barra y tenemos otra barra nuevamente aquí y vean, y luego vamos visualizando más barras y ahora resulta que la barra que estamos visualizando ahora tiene un menor espesor y el espacio entre una barra y otra barra tiene un menor espesor y así vean, por ejemplo, aquí estamos viendo un sistema, una barra con un menor espesor y otro sistema, y un sistema de espacio entre las dos barras con un menor espesor. Ahora, ¿qué sucede aquí? Vamos a llamar lo que es el espesor de parte de líneas o como el espesor que toma esta barra y el espacio entre las dos barras eso lo vamos a llamar como espesor de parte de líneas y vamos a llamar parte de líneas a este conjunto de una línea oscura y un espacio que están viendo aquí esto lo vamos a llamar como parte de líneas. Entonces, ¿qué sucede? Lo que es la frecuencia espacial simplemente se toma dividiendo el par de líneas entre el espesor que estamos viendo aquí del par de líneas. Eso lo vamos a estimar como frecuencia espacial. Entonces, vean aquí para el primer ejemplo digamos que queramos determinar la frecuencia espacial para este ejemplo para el primer caso esta parte de aquí como la voy a resaltar aquí vamos a ver la voy a resaltar aquí tomemos para este primer caso nada más este primer caso entonces, vean vamos a tomar el par de líneas aquí este par de líneas y el espesor que va a ser este par de líneas entonces en este caso vean que la barra tiene un espesor de 10 milímetros y el espacio tiene un espesor de 10 milímetros si sumamos esto digamos 20 milímetros entre ese espesor tomemos ese 20 milímetros y tomemos un par de líneas simplemente para tomar esta idea hacemos la adición y esto nos daría 0.05 LP que significa par de líneas sobre milímetros eso es lo que significa hagamos otro hagamos el siguiente ese siguiente ejemplo tomemos aquí simplemente simplemente tomemos aquí esta barra vean que esta barra tiene un espesor de 5 milímetros y este espacio tiene un espesor de 5 milímetros tomemos el par de líneas que simplemente es una o sea una barra y un espaciado se la vamos a llamar par de líneas y tomemos lo que es el espesor damos 5 milímetros 5 milímetros lo dividimos y nos va a dar esto vean ustedes par de líneas sobre milímetros el resultado sería 0.1 par de líneas sobre milímetros vamos ahora con el último tomemos ahora y vayámonos aquí fíjense muy bien que aquí siempre sigue siendo la misma idea una barra y un espacio pero que pasa aquí ya no se visualiza tan bien porque la distancia entre la barra y el espacio ya es mínima entonces aquí lo que nos está dando el ejemplo es que hay un par de líneas y que cada línea tiene un espesor de 0.1 milímetros y el espacio que entre las líneas hay un espesor de 0.1 milímetros si tomamos esos datos nos darían 10 par de líneas sobre milímetros ahora porque esto es útil para estar nosotros sabiendo el grado de resolución espacial o grado de velocidad porque resulta que mientras más alto sea este dato esto va a estar significando que se van a poder visualizar más par de líneas en la geografía veamos aquí lo siguiente veamos aquí lo siguiente exactamente para que vean lo que me refiero fíjense muy bien aquí vemos un sistema de barras y espacios así de barras y espacios barras y espacios barras y espacios así de la misma manera como lo estamos viendo aquí solo que aquí ya lo estamos viendo de una manera más práctica fíjense muy bien que perdón me adelanté aquí que lo que diagnosticamos aquí es hasta dónde se logra ver el sistema de barras y espacios el sistema de barras y espacios el sistema de barras y espacios y entonces diagnosticamos hasta dónde es posible seguir viendo el sistema de barras y espacios y hasta qué punto ya se deja ver el sistema de barras y espacios y ya solo se ve una mancha oscura entonces vean que por ejemplo más o menos como esta distancia y esto va a ser mi monitor a lo mejor si alguien lo está viendo esto desde el celular le costará muchísimo seguir apreciando más barras y espacios a lo mejor solo ya está aquí pero yo logro apreciar muy bien que hasta aquí se termina de ver el sistema de barras y espacios y comparemoslo con esta otra ven ustedes tenemos nuevamente el sistema de barras y espacios barras y espacios solo que aquí se logra distinguir un poquito más adelante y aquí ya se dejó distinguir el sistema de barras y espacios entonces ¿qué sucede? ese sistema de barras y espacios hasta el límite donde nosotros lo vamos a distinguir vamos a estarlo especificando con la frecuencia espacial con esto mismo de aquí ¿qué es lo que me va a decir este dato? este dato que yo calcule aquí lo que me va a ser indicando es hasta qué punto yo voy a estar identificando ese sistema de barras y espacios o sea hasta qué punto voy a estar terminando de identificar el sistema de barras y espacios entonces vean aquí si comparemos lo que usualmente lo vamos se va a utilizar en lo que es esta modalidad de grafía y comparemos digamos dos valores el sistema de barras y espacios comparemos estos dos valores de lo que es frecuencia espacial digamos que comparemos frecuencia espacial tengamos este valor que es sistema en par de líneas sobre milímetros y luego este otro valor frecuencia espacial sistema en par de líneas sobre milímetros sobre milímetros entonces vean aquí qué es lo que por ejemplo qué es lo que me indica este valor si lo comparamos entramos qué me indican estos valores si lo comparamos esto lo que me indica es que este sistema o sea si yo logro ver hasta aquí el sistema de líneas y espacios si por ejemplo simplemente me da este valor esto es lo que me indica por ejemplo que este que cualquier grafía que obtenga este valor de frecuencia espacial va a tener un grado de velocidad más limitado que si lo comparamos con este otro valor de 15 par de líneas sobre milímetros entonces esa frecuencia espacial ese valor de frecuencia espacial que lo vamos a hacer viendo muy seguido en lo que es la clase lo único que me va a estar indicando es qué grado en qué grado de frecuencia espacial o borrosidad se presentará la imagen si mi imagen por ejemplo yo comparando la tiene 10 par de líneas sobre milímetros y luego yo veo que otra imagen tiene 15 par de líneas sobre milímetros entonces este valor va a tener va a indicar que la rápida se visualiza una mejor frecuencia espacial o un menor grado de borrosidad esto es lo que me indica este valor entonces vamos a continuar y vamos ahora con el siguiente concepto súper importante ahora veamos lo que es ruido fíjense muy bien que ruido es un concepto algo peculiar fíjense que cuando nosotros hablamos de ruido hablamos el grado en que la refía en que la refía se visualiza montitas grises así como la estamos viendo aquí aquí estamos viendo una serie de montitas grises en esta imagen y aquí no las estamos viendo o por lo menos no se logra la francia demasiado entonces fíjense muy bien que asociamos lo que es ruido con esas motitas que se pueden llegar a ver en imagen esto es el grado de ruido ahora porque lo relacionamos con la pantalla intensificadora porque cierto tipo de pantalla intensificadora son propensas a estar visualizando una rápida mayor grado de ruido o menor grado de ruido es decir distintos tipos de pantalla intensificadora son propensas a estar visualizando cierto grado de ruido en lo que es la grafía entonces vamos mencionando estos conceptos y abordemos ahora más específicamente los factores que van a estar dependiendo de la velocidad y primeramente como les dije definamos ahorita lo que es ya un concepto más formal de lo que es la velocidad de una pantalla intensificadora entonces esto lo que va a indicar es la eficiencia con que los rayos X atrapados se conviertan en dos básicamente es esto la eficiencia con lo que los rayos X se conviertan en dos entonces ¿a qué nos referimos? vean aquí vamos a comparar estas dos pantallas intensificadoras una pantalla intensificadora que es en base a lo que es el tosteno de calcio perdón tostano de calcio entonces vamos a especificar aquí y aquí nosotros vemos la simbología química pero en realidad esto es y aquí vamos a especificar tostano de calcio vamos a poner aquí tostano de calcio tostano de calcio vamos a poner aquí tostano de calcio y fíjense muy bien damos este ejemplo una pantalla intensificadora con tostano de calcio vean lo que ustedes se inciden en mil rayos X aquí en este ejemplo y de esos mil rayos X atrapa aproximadamente doscientos esto si nosotros hacemos el mismo cálculo lo que vimos en el ejemplo anterior de la de la eficiencia de aturción o de tensión vamos a estar viendo que la eficiencia de aturción en 20% simplemente debe dividir estos doscientos entre mil rayos X y ya sabemos la eficiencia de aturción ahora vean que de esos doscientos rayos X absorbidos apenas el cinco por ciento produce luz comparemos ahora con este otro este otro pantalla intensificadora donde llegan se inciden cinco mil perdón quinientos rayos X sobre la pantalla intensificadora y ahora el fósforo es un material de tierra rara recuerden que puede ser cualquiera de esos tres según el ejemplo y de esos de esos quinientos rayos X atrapa 100 vean que si nosotros hacemos el mismo cálculo de eficiencia de aturción siempre vamos a estar viendo que va a estar va a estar capturando el 20% es decir va a tener una eficiencia de aturción del 20% pero vean aquí ya la situación que de esos rayos X el 10% de esos rayos X produce luz a través del cálculo de lo que les dice de 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 conversión vean ustedes 10% entonces ¿qué significa esto? esto significa que estos rayos X producen una mayor cantidad de luz que estos rayos X de aquí ¿por qué? por el tipo de fósforo que tiene lo que esta pantalla intensificadora entonces ¿qué pasa? lo que es la velocidad vamos a estar relacionándolo con la eficiencia con la que estos rayos X de entrecubados se convierten en luz ahora ¿cómo lo vamos identificando? lo vamos identificando con un valor específico de velocidad por ejemplo si comparamos dos valores una velocidad de 100 y una velocidad de 200 la velocidad de 200 lo que me indica es que la pantalla intensificadora convierte más eficientemente esos rayos X a luz eso es lo que me indicara y fíjense que las velocidades de las pantallas intensificadoras se clasifican desde 100 a 1200 eso es solamente lo que vamos a hacer viendo entonces agregamos aquí una cosita esos valores vean ustedes mientras mayor sea el valor de la velocidad de una pantalla intensificadora intensificadora mientras mayor sea la velocidad de una pantalla intensificadora esto significa o mejor dicho la pantalla intensificadora produce luz más eficientemente se siente mente con los rayos X que atrapa esto es básicamente lo que es la velocidad o sea que mientras más alta sea esa velocidad o mientras más valor tenga esto es lo que significa que la pantalla intensificadora va a ser más propensa a estar desarrollando una mayor cantidad de luz en base a los rayos X que atrapado esto es lo que significa la velocidad entonces continuemos y vean aquí porque es importante esa velocidad porque fíjense que mientras más sea mientras mayor sea esa velocidad esto lo que va a indicar es que vamos a necesitar un menor grado de exposición para formar la grafía ¿por qué? porque porque vean o sea por la manera en que nosotros estamos clasificando vean aquí que solo vean aquí vean estas dos comparativas aquí en esta inciden mil rayos X y aquí inciden quinto rayos X entonces vean que simplemente en base a a cien rayos X esos cien rayos X atorbidos aquí en este ejemplo el 10% produce luz pero vean aquí ¿qué es lo que sucede aquí? aquí se terminaron capturando 200 rayos X y solo el 5% de esos rayos X producen luz entonces ¿qué pasa? aquí hay una mayor eficiencia para estar transformando esos rayos X a luz entonces como hay una mayor eficiencia esto significa que yo necesito emitir menos exposición para el estudio vean aquí aquí perfectamente puedo emitir una menor exposición porque la pantalla intensificadora es más eficiente en producir luz entonces ¿en qué me ayuda esto? esto me ayuda eventualmente a estar utilizando menor exposición para el estudio mientras mayor sea esa velocidad entonces vean ustedes yo tengo el mismo grado en el crecimiento de imagen en ambas en ambas fotografías si en esta aplicó 10 MS y en esta aplicó 5 MS ¿por qué? porque esta produce más eficientemente luz o sea hay una mayor eficiencia de luz aquí por el hecho de que lo estoy clasificando por la velocidad entonces ¿en qué? ¿cómo vamos a ser clasificados? o sea ¿qué no va a estar viendo precisamente la velocidad? en lo siguiente entonces mientras mayor sea la velocidad de la pantalla intensificadora menor exposición se requerirá para el estudio para el estudio esto es lo que me indica este valor o sea que mientras más alta sea esa velocidad esto es lo que me indica que la pantalla intensificadora va a ocupar menos exposición para estar produciendo luz eso es lo que me indica y observen que caso viceversa vean que mientras menor sea esa velocidad más exposición voy a estar ocupando yo para el estudio ahora vamos a ver ya veremos habremos unas características importantes de lo que es la relación de velocidad y algunas 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 información importante vamos aquí vamos a comparar dos tipos de pantallas intensificador los de gustano el calcio las de oxifuro y los cibermuro y las de tierras raras aquí están vean ustedes que estos son diferentes materiales que componen las pantallas intensificadoras o sea que componen fósforo las pantallas intensificadoras que color vamos a estar vamos a estar viendo usualmente que va a emitir las pantallas de testón el calcio usualmente color azul y las del cifuro o cibermuro y las tres raras verde o azul vamos a ver eso más que es un espectro exactamente como es ese color pero vean y esto es lo que me interesa la velocidad que va a estar asociada con este tipo de materiales de fósforo vean ustedes que las tostano de calcio van a tener bajas velocidades y las del cifuro y bromuro y las de tres raras van a tener este rango de velocidad o sea vean ustedes que la velocidad aquí es más alta vean ustedes que la velocidad aquí de rango de velocidades es más baja o sea de 50 a 200 y aquí de 80 a 1200 qué significa esto 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 lo que significa es que si yo utilizo una pantalla intensificadora de fúrum o de tiras raras como estamos viendo aquí esto va a significar que yo voy a estar necesitando menos exposición o sea que perfectamente puedo tener la refía a menos exposición para el estudio en ustedes también el factor de intensificación ahora porque aquí estamos viendo un factor de intensificación más alto este es el rango aquí el rango que usualmente va a estar produciendo este tipo de pantallas según el material aquí va usualmente puede producir un valor de 20 a 100 de fúrum de intensificación y aquí un valor de 40 a 400 de fúrum de intensificación ahora qué es lo que me indica esto obviamente lo que me indica es que como aquí hay una mayor eficiencia debido vean ustedes la velocidad se hacen esa velocidad con mayor eficiencia para producir luz esto eventualmente lo que significa es que va a o sea va a haber una mayor diferencia entre la exposición que utilice para obtener una refía con pantalla de intensificadora y obtener una refía sin pantalla de intensificadora esto es actualmente bueno porque yo perfectamente puedo trabajar con menor exposición para el estudio y finalmente vean la resolución espacial se mantienen ambas o sea que la resolución espacial aquí vean par de líneas sobre milímetros va a ser prácticamente igual en ambas o sea que no se va a distinguir por el material no va a estar variando por el material ahora vamos y abordemos ahora lo que es el ruido de la pantalla de intensificadora entonces fíjense que lo que es el grado de ruido también va a estar susceptible a cómo se va a componer esa pantalla de intensificadora entonces vean lo siguiente como les había comentado nosotros vamos a estar visualizando diferentes grados de ruido en diferentes tipos de pantalla de intensificador entonces entonces en qué tipo de pantalla de intensificador yo voy a estar viendo más ruido o por lo menos a que mi imagen radiográfica sea más propensa a estar pidiéndose más ruido vean lo siguiente usualmente si la eficiencia de conversión es alta y en relación a esto la cantidad de rayos X absorbidos baja entonces yo voy a estar viendo más ruido en la ruida y si por ejemplo mi eficiencia de conversión es baja y aumenta ligeramente lo que son los rayos X absorbidos entonces yo voy a estar viendo menos ruido entonces en resumen vamos a apuntar eso aquí vean aquí pasa lo siguiente pasa lo siguiente entonces fíjense muy bien una eficiencia de conversión conversión alta pero pero una cantidad una cantidad de rayos X una cantidad de rayos X absorbidos muy baja y aquí vamos a poner MD pero y una así está mejor y una cantidad de rayos X muy baja esto eventualmente lo que hace es que la refía sea la refía sea más propensa hasta al menos con mayor grado de ruido visualizarse un mayor grado de ruido esto es lo que sucede aquí ahora vean aquí porque aquí estoy visualizando un menor grado de ruido porque hay una vean ustedes que la misión de conversión es más baja y los rayos X atribuidos son mayores entonces qué sucede si esa eficiencia de conversión es alta o sea que si la luz es producida por la pantalla intensificadora es alta pero la cantidad de rayos X absorbidos fue bastante bajo entonces esa refía va a tender a visualizarse con mayor grado de ruido y si la pantalla intensificadora tiene relativamente un grado de eficiencia de conversión más bajo estamos viendo el 5% vean y una cantidad de rayos X que absorbió más alto entonces esa refía va a estar visualizándose con menor ruido eso es lo que es ahora qué se puede hacer entonces qué es lo que se hace eventualmente para estar reduciendo esa cantidad de ruido y veamos aquí ahora lo siguiente fíjense muy bien que lo que hacen los fabricantes es estar aumentando la cantidad de rayos X absorbidos aquí como lo estamos viendo vean ustedes este es el mismo ejemplo que vimos que estamos viendo aquí y vean que lo que hacen los fabricantes entonces es aumentar la cantidad de rayos X absorbidos de la pantalla intensificadora es eso básicamente lo que hacen vean ustedes aquí este ejemplo aquí este ejemplo estamos viendo que llegan también 500 rayos X pero aquí de esos 500 se captura 200 es decir que hay una se captura el 40% de esos rayos X o sea que hay una eficiencia de aturción o aturción de 40% y aquí vean de esos 500 solo se atrapó 100 es decir que aquí hay una eficiencia de compresión de 20% entonces qué sucede vean ahora lo siguiente a fin de cuenta de esos 200 rayos X el 5% produce luz y a fin de cuentas aquí el 12 rayos X el 10% produce luz qué es lo que va a estar indicando todo esto ambas si bien bien van a estar emitiendo la misma cantidad de luz pero obviamente es porque aquí precisamente hay más rayos X absorbidos y aquí es precisamente porque hay un mayor porque esos poquitos rayos X el 10% está produciendo luz cuál es el cuál es el asunto aquí el asunto es que aquí estamos viendo la misma cantidad de luz producida que aquí pero aquí la cantidad de luz producida aumenta porque la la parte científica ahora logra capturar más rayos X que absorbidos cuando se logra esto o sea cuando se logra capturar más rayos X que absorbidos y la cantidad de luz producida siempre sigue siendo la misma la velocidad de la película es alta siempre sigue siendo alta ven ustedes aquí aquí 200 y aquí 200 entonces ¿qué sucede? en estas condiciones la refía es propensa a estar desarrollando menos ruido así como estamos viendo aquí aquí se está visualizando menos ruido entonces ¿qué es lo que se tiene que considerar para estas situaciones? para querer que nuestra pantalla intensifica ahora tenga una velocidad alta pero a la vez no se apropió a estar desarrollando ruido vean que lo que se toma primeramente es el número atómico del fósforo ¿por qué? porque el número atómico es un número atómico alto captura más radio de X y aquí lo vamos a señalar aquí lo vamos a señalar vamos a poner aquí no, más fácil simplemente vamos a poner aquí entonces un mayor número atómico del fósforo vamos a poner un mayor número atómico 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 más radio de X esto es lo que vamos a estar visualizando y aquí ¿qué pasa con el espesor de fósforo? vean ustedes comparemos también aquí lo siguiente vean aquí que aquí tiene menor espesor de fósforo y aquí mayor espesor de fósforo entonces ¿qué pasa? la pantalla intensifica ahora que tiene un mayor espesor como la estamos viendo aquí atrapa más radio de X que es la que tiene un menor espesor entonces esto actualmente ayuda a estar en una rapida con menor grado de ruido vean eso es lo que sucede continuamos ahora ¿qué factores influyen ahora en lo que es la resonación espacial? fíjense que van a haber dos factores primero que vamos a estar viendo es el espesor de la capa de fósforo vean aquí y aquí les muestro lo que es un diagrama con dos pantallas intensificadoras de distinto espesor aquí esta pantalla intensificadora vean aquí tiene un menor espesor y aquí tiene un mayor espesor vean aquí esta es la capa de fósforo y esta simplemente es la capa de fósforo y esta es la emulsión donde viene y se forma la imagen latente y aquí estamos viendo una capa de fósforo mayor espesor y aquí viene y también se forma una imagen latente en la película entonces ¿qué sucede? las pantallas intensificadoras con menor grado de espesor con menor espesor como estamos viendo aquí brindan una imagen con mejor resolución espacial o menor grado de borrosidad como estamos viendo aquí aquí están vean ustedes la rafilla que nos brinda y vean ustedes la rafilla que nos brinda una pantalla intensificadora con más espesor es una rafilla más borrosa vean más borrosa tal y como estamos viendo aquí ¿por qué es esto? esto sucede por la manera por el comportamiento de la luz producida ven aquí que la luz aquí en el revés X produce luz y aquí en el revés X produce luz entonces ¿qué pasa? esa luz vean vean ustedes que se dispersa o sea la luz se crea en un punto específico y esa luz se dispersa hacia la emoción pero entonces ¿qué sucede? esa dispersión de luz vean ustedes que se va atenuando en lo que es la periferia de ese pequeño de luz vean ustedes aquí hay un ejemplo que es lo que no se ve viene y en la parte de la periferia así como están viendo aquí en la parte de la periferia se va a se va atenuando más luz vean ustedes que se va atenuando mucha luz y hay una diferencia notable en la intensidad en el centro de las de luz comparado con la periferia de las de luz ¿ven ustedes? entonces ¿qué sucede? esa diferencia de la intensidad de las de luz en las diferentes secciones de glas nos ocasiona a nosotros estar viendo una rofía con diferente grau de borrosidad en cuanto al espesor ¿por qué? porque vean que a medida aumenta el espesor vaya tomemos tomemos el caso desde aquí hasta acá ven ustedes que mientras ven ustedes que mientras más aumentando el espesor la capa donde va atravesando la luz se va difuminando todo este haz o sea que más se va difuminando todo este haz y esto es lo que nos obliga a estar viendo borrosidad pero vean qué pasaría si por ejemplo la capa fuese más delgadita esa difuminación o obtener de la luz en la parte de la periferia es menor y esto hace eventualmente que nosotros estemos visualizando una rofía con menos borrosidad en lo que es la con menos borrosidad en la imagen vean vamos ahora con lo siguiente y fíjense que también el tamaño de los granos de fósforo va a estar afectando lo que es la borrosidad en la rofía vean aquí que un grano de fósforo pequeño nos va a orientar una rofía con mejor resolución espacial o menor borrosidad y una una parte intensificadora con un fósforo con un grano de fósforo más grande más grandecito nos va a estar viendo una rofía con más borrosidad ahora y nuevamente porque sucede esto esto es por cómo se está difuminando desde un inicio vean ustedes cómo se está distribuyendo desde un inicio por aquí estamos visualizando menor borrosidad porque aquí se difumina menos la luz aquí se está difuminando menos la luz recuerden que la luz se difumina o se va distribuyendo o sea se va atribuyendo en las periferias y entonces aquí como se está difuminando menos vamos a estar visualizando una rofía con mejor grado tallo con mejor resolución espacial lo mismo borrosidad como en aquí y aquí como se está difuminando más la luz vamos a estar visualizando una rofía con más borrosidad es lo que es eventualmente ahora abrimos ahora la exposición de película directa y la exposición de película de pantalla de exposición de película pantalla ¿a qué nos referimos con esto? cuando yo abro película pantalla yo me refiero eventualmente donde yo estoy utilizando una parte desificadora y cuando yo abro la exposición directa yo me refiero cuando yo no utilizo la pantalla intensificadora sino que simplemente utilizo la película gráfica como estamos viendo aquí aquí vienen los rayos X y solo tenemos la película gráfica y aquí vienen los rayos X y pasan por la pantalla intensificadora se produce luz y ahí luego llega esa luz a la película veamos y comparemos estos dos ¿qué sucede? fíjense muy bien la primera distinción que nosotros podemos estar identificando cuando nosotros hacemos un estudio con solo la película y cuando hacemos un estudio con pantalla película es la exposición requerida ¿por qué? vean ustedes vamos discutamos un poquito este cuadrito para ver exactamente qué es lo que sucede y vean aquí lo que nos quiere decir el cuadrito el ejemplo vean tenemos dos tipos de exposición o sea dos maneras entonces nosotros podemos tener la fotografía de manera directa o sea de exposición directa con solo la película y pantalla de película es decir incluso la pantalla intensificadora vean que los rayos incidentes aquí según el ejemplo digamos que inicialmente inciden 10 rayos X sobre la película y 10 o 10 rayos X solo se van a estar resolviendo 10 solo van a estar resolviendo 10 rayos X y a fin de cuentas ¿cuánto va a estar formando eso? 10 imágenes latentes formadas o mejor dicho aquí vamos a conocer como 10 cristales de prata recuerden el proceso de formación de imágenes latentes vean aquí qué pasaría por ejemplo si utilizo una pantalla de película vean ustedes que con solo 20 rayos X con solo 20 rayos X que lleguen a la pantalla intensificadora se van a absorber de esos 20 se van a absorber 5 y de esos 5 van a estar produciendo van a estar produciendo aproximadamente 5 mil fotos de luz y de esos 5 mil fotos de luz 3 mil van a llegar a la película y de esos 3 mil van a ser absorbidos por la película y de esos mil van a crear la misma cantidad de imágenes es decir la misma cantidad de que se den de prata entonces ¿qué sucede? la primera decisión que nosotros podemos estar viendo es que yo necesito menor exposición para estar formando una rafía si utilizo lo que es la pantalla intensificadora y si no utilizo la pantalla intensificadora es decir que si es por exposición directa yo me veo obligado a utilizar más exposición para el estudio esto es la primera distinción la primera comparativa en ambas lo segundo una ventaja de lo que es la pantalla intensificadora es que yo voy a estar visualizando más borrosidad en la rafía comparándola con una disposición directa vean ustedes que la disposición directa me brinda a mí una imagen con menos borrosidad y una de película pantalla me brinda a mí una imagen con más borrosidad esa es una desventaja en cuanto a comparar la disposición directa y una disposición película pantalla ahora porque vemos en lo que es la porque vemos en una rafía obtenida con con pantalla intensificadora más borrosidad y en la disposición directa vemos menos borrosidad es precisamente por la manera en que se comporta la luz como les dije la luz viene a través de lo que es el material en este caso la capa toda la capa de fósforo y se va dispersando muchísimo se va dispersando se va dispersando aquí en la periferia como les había comentado y entonces esto nos va a producir borrosidad ¿qué pasa en la disposición directa? no hay este proceso o sea no hay este proceso intermedio y yo simplemente puedo estar visualizando directamente la rafía sin que haya una pantalla intensificadora y ahí yo me evito ese proceso que crea borrosidad eso es lo que sucede ahora comparemos y ya con esto ya estamos pronto a terminar comparemos distintos materiales de fósforo comparemos distintos materiales de fósforo entonces comparemos lo que es el calcio aquí concretamente vamos a comparar estos dos aquí de la manera solo les pongo recordatorio que pueden estar hechos los materiales del fósforo pero aquí vamos a tomar estos dos vamos a tomar estos dos materiales y los vamos a comparar es decir pantalla intensificadora con fósforo de fósforo de fósforo y pantalla intensificadora con tierras raras comparemos ambas lo primero que tenemos que hablar es sobre la torsión de ambas o sea aquí también una absorbiendo rayos X comparada con otra y entonces para eso recortándoles un poquito lo que es el efecto fotolétrico recuerden muy bien el efecto fotolétrico aquí lo estamos viendo viene un rayos X incidente interacciona con uno de los trones de las capas internas y obviamente lo que hace el rayos X es ionizar ese electrón desequitarlo y dejar ahí un hueco libre que necesita para eso necesita el rayos X necesita tener una energía mayor a la energía enlace o sea la energía que mantiene unido ese electrón en el átomo entonces recuerden vean bien aquí cuál sería la energía enlace para ciertos materiales de la capa de fósforo ustedes por ejemplo si de gadolinio sin material de fósforo en base de gadolinio la energía enlace va a ser 50 kilómetros voltios o la del tosteno de calcio 29 kilómetros voltios o la del lontano o hítrio ven ustedes la energía enlace 27 respectivamente hítrio barrio 37 lantano 39 gadolinio 50 y el tosteno 69 ahora por qué es importante esto porque fíjense muy bien que esos materiales que van a estar compuestos la capa de fósforo la materia intensificadora va a tener diferente grado de absorción de los radios x de acuerdo a la energía de los radios x que se proyecte sobre ese material entonces vean aquí esta gráfica que puede parecer un poquito difícil de entender nos indica aquí nos dice probabilidades de radios de absorción de radios x nos indica eso pero podemos ver así como cuántos radios x va a estar absorbiendo lo que es ese material cuando esos radios x lleguen a distintas energías entonces vean aquí tenemos toda esta gráfica azul nos va a estar diciendo cuánto es la cantidad de radios x que va a estar absorbiendo lo que es una pantalla de intensificador es de usando el caso y toda esta gráfica amarilla nos va a estar diciendo cuánto es la cantidad de radios x que va a estar absorbiendo cuando la pantalla de intensificador es en base actividades raras entonces vean qué pasa aquí vean aquí que aquí este eje no dice no dice la energía en ustedes cuando te baja energía aquí están viendo baja energía o sea muy baja casi cercana a cero vean ustedes que hay una muy buena cantidad de radios x que absorben ambas ambas absorben una muy alta cantidad de radios x pero vean por ejemplo ya cuando los radios x se colocan en este grado de energía en este intervalo de energía qué sucede vean que de repente las tierras raras absorben más tantas de radios x comparándolas con la inversión de calcio ¿por qué es ésto? porque fíjense que justamente en este piquito justamente en este piquito ocurre lo que es el efecto fotoeléctrico en los materiales de lácteos raras. Ahora, ¿por qué el efecto fotoeléctrico aumenta de repente la absorción? Precisamente porque justamente en este valor es donde aumentó la cantidad de rayos que absorbe la capa de fósforo. Por efecto fotoeléctrico. Entonces, vamos a estar viendo aquí de repente un piquito que nos va a estar diciendo que aquí aumenta muchísimo la cantidad de rayos que absorbe la capa de fósforo de tiras raras comparándolas con la del tostano de calcio. Ahora, vean ustedes otra situación que justamente en este valor en este rango de rayos X en este rango de energía de rayos X es la que utilizamos nosotros para lo que es la grafía. Aquí vamos a poner entonces rango de energía de rayos X X para obtener una grafía. Entonces, ¿qué podemos apreciar de esto? Que las tiras raras capturan más rayos X en este rango de energía que nosotros utilizamos para lo que es la grafía. Y las pantallas de tostano de calcio capturan menos si las comparamos con las tiras raras. Esto es lo que indica. Ahora, veamos lo siguiente lo que son los diferentes materiales de fósforo. Vean aquí que el tostano de calcio aproximadamente tiene una eficiencia de conversión de 5%. Es decir, que son del 5% los rayos que capturan esta pantalla se convierten en luz. Y las tiras raras tienen una eficiencia de conversión de 20%. Esto significa que cerca del 20% de los rayos que capturan que capturan la pantalla intensificadora se convierten en luz. Y los grados de velocidades ven ustedes que el tostano de calcio se va a atribuir a velocidad de bajas y materiales de tiras raras se van a atribuir a velocidades altas. Esto es lo que sucede. Y ahora otra situación es el espectro de emisión. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de espectro de emisión? El espectro de emisión lo que nos va a estar indicando es cuánto es el rango de luz que va a estar emitiendo la pantalla intensificadora. Recuerden que las pantallas intensificadoras emiten luz. Emiten luz. Entonces esa luz que emiten las pantallas intensificadoras va a valer de acuerdo al tipo de materiales que tiene esa pantalla intensificadora. Vean ustedes que el tostano de calcio emite luz de estos colores. Vean ustedes emite luz que tiene un rango desde el violeta a azul y se amplía hasta inclusive llegar a lo que es el verde y parte de lo que son colores amarillos. Es decir que todo este espectro de luz va a emitir lo que es una pantalla intensificadora cuando usan al calcio. Mientras que las tierras raras se va a enfocar justamente más que todo en lo que es el espectro verde y parte del espectro amarillo. Esas son las tierras raras. O sea que las tierras raras emiten ese tipo de colores. Emiten más que todo el color verde y parte del amarillo. Y las de los tostano de calcio emiten el azul y parte del verde. Vean. Vean esto. Ahora ¿Por qué es importante esta consideración? porque fíjense que las películas gráficas tienen que estar diseñadas para absorber esos colores. Tienen que estar diseñadas para absorber esos colores. Entonces vean aquí que por ejemplo una película gráfica de la ciberal verde va a estar capturando una amplia gama de luz. ¿Vean ustedes? Una película gráfica de la ciberal verde puede perfectamente capturar luz en una pantalla intensificadora que emite luz azul y también luz de una pantalla intensificadora que emite verde. Mientras ¿qué pasa aquí? Una película sensibere al azul es decir que captura rayos X solo de tonalidades azul simplemente se va a limitar muchísimo a estar capturando luz que viene de una pantalla intensificadora que emite el espectro azul. ¿Cuál es el asunto aquí? El asunto es que si mi película sensibere simplemente al azul yo no la puedo utilizar para las tierras raras porque fíjense muy bien las tierras raras. Vean ustedes el espectro color que emiten las tierras raras. Vean ustedes cómo es rango que se ubica en este rango de colores. Vean aquí que la del color azul no alcanza a atrapar esos fotones de luz que emite la pantalla intensificadora de tierras raras. Simplemente no los atrapa entonces no puede ser factible en el estudio sin película simplemente no se encibre a la luz que emite las tierras raras. Entonces ¿qué es lo que podemos discutir aquí sobre esto? Que fíjense que para las tierras raras para las tierras raras estas atrapan o mejor dicho se utilizan películas raras en cibres al verde. Esto es lo primero que puedo explicar yo y lo segundo es que las películas raras raras científicas bueno como he dicho para la para las tallas intensificadoras teno tools teno de calcio para el tosteno de calcio se puede utilizar se puede utilizar películas raras gráficas en cibres al verde y al azul esto es lo que concluimos respecto de todo este proceso que hemos visto entonces esta es la consideración y ya con esto terminamos lo que es ese tema entonces bueno espero que esta aplicación les haya servido en su estudio y nos vemos para la próxima reunión programada de teletrabajo vamos a ver